La suerte es que lloran las listas Patiense Rieto Lembón Marizón Pasú Así que lo que quieran me viene, ¿no? El son ahí se enciende Dice así, después tenemos entonces el tema de Navidad Música 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 Mamá, yo quiero saber Donde todos los cantantes Que los tengo en todas Los quiero conocer ¿De dónde serán? Ay mamá, delante de la banda Será de Santiago Tierra sobre la banda Todo tiene la boca Y hasta me lloró Ya verás, ya verás Mamá, yo soy del amor Mamá, yo soy del amor Que los mamá, yo soy del amor Mamá, yo soy del amor ¡Están gozando! Y el que está gozando ¡Y tenemos una bulla! ¡Otra bulla! ¡Aquí me gusta! ¡Ey, cabrera! ¡Aleja de Avelio! ¡Ajín, cabrera! ¡Aleja de Avelio! ¡Aleja de Avelio! ¡Aleja de Avelio! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.